¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal El Satriani. El día de hoy nos encontramos con una cerveza muy especial, una cerveza muy interesante, una cerveza llamada Báltica, Báltica Lager número 3, una cerveza rusa y pues bueno, los dejo con la historia. Báltica número 3, la rubia de San Petersburgo. Aunque no se habla mucho de Rusia en temas cerveceros, el mercado formal de la cerveza en este lugar realmente despegó después de la extinción de la Unión Soviética en 1990. En esta ocasión les presentamos una cerveza de la marca rusa que ha sido rápidamente ganando adeptos en toda Europa. Se trata de la Báltica, concretamente su producto simplemente llamado 3. La particularidad de esta marca rusa asentada en San Petersburgo es que sus productos son diferenciados por mero número, en lugar de llevar un nombre específico. Así existen productos de esta cervecería que van desde la Báltica 0, que es una cerveza sin alcohol, hasta la Báltica número 20, que es la cerveza con 5.4 grados de alcohol. Cabe aclarar que aunque la idea general es que a mayor número de identificador del producto es más fuerte la cerveza, esto no es así, ya que por ejemplo la Báltica número 9 es la cerveza con más porcentaje de alcohol que la número 20. Báltica Breveries es un verdadero gigante, fundada en el año 1992 en San Petersburgo, Rusia. Hoy es la marca de cerveza europea más vendida. Es parte del grupo Kanzberg y es responsable del 40% de ventas de cerveza en Rusia, siendo también la cerveza extranjera más vendida en Alemania. Con sus nueve clases de cerveza promete posicionarse rápidamente en el mercado a nivel mundial. Los productos se fabrican con un alto estándar. La diferencia que tiene con respecto a las demás marcas radica principalmente que las cervezas de Báltica son naturales, aptas para veganos y no contienen transgénicos. Se puede sentir la diferencia en el sabor y en la calidad de esta bebida, que ofrece diversas opciones, variedades y accesibles precios. Su estrategia se centra en manejar todas las etapas de producción, incluyendo el cultivo de la cebada, la elaboración y el embotellamiento de la cerveza. Asegurando economías de escalas competitivas y estándares impecables, las cervezas de Báltica lideran el mercado global en términos de valor, variedad y calidad. Los consumidores podrán disfrutar de botellas de 500 ml por un precio, al cual otras marcas venden botellas de 330 ml. Báltica tiene un rendimiento consciente mucho mayor en cuanto a premios internacionales y evaluaciones que otros productos en masa. A diferencia de otras marcas de cerveza a precios competitivos, son completamente naturales, libres de químicos y son producidas con los estándares más altos en cuanto a calidad y seguridad. Báltica no se limita a producir solo un estilo de cerveza, sus productos vienen numerados de series, como ya lo habíamos mencionado. Báltica, en tus momentos de grandeza. Amigos, una cerveza muy bonita, una cerveza que lleva por aquí un envase, una presentación oscura, con los grabados de la cervecería báltica, por aquí una etiqueta en color azul con color dorado, bastante, bastante elegante. La verdad el diseño está muy elegante, inclusive el diseño juega junto con los grabados en la botella, los relieves, pues se alcanza a ver trigo, lúpulo y agua en el grabado de la botella, nos dice que es una cerveza de 4.8 grados de alcohol por volumen, un estilo lager clásica, del estilo europeo. Por aquí nos viene doble etiqueta, la etiqueta de exportación y la etiqueta original, que es la que viene en inglés. Y pues bueno amigos, una lata que también trae el grabado de Báltica número 3, lager. Nos vienen unas flechitas, quiero pensar que es abre fácil, no lo sé. Vamos a investigarlo. Así es. Tapaquita fácil, servimos. Una cerveza totalmente filtrada, una cerveza amarillo pajizo, una espuma totalmente blanca, tal cual una cerveza muy bonita, tal cual una cerveza lager, una cerveza que en el mismo estilo que encontramos cualquier cerveza macro, en cualquier tendita, en cualquier supermercado. Una espuma que persiste. Se ve que es muy ligera. Un aroma bastante... tiene un dulzor bastante marcado. Podría decir que no a caramelo, inclusive yo creo que como a miel. Tal vez por ahí unas... unas notas como a... unas notas herbales. Su aroma es muy delicioso. Muy, muy agradable. Frost. Una cerveza dulcecita, un ligero amargor. A retro gusto se llega a percibir lo herbal. Muy refrescante. Nada, nada, nada que ver con las lagers mexicanas, la verdad. Que esta cerveza está increíble, está deliciosa. Al final... Un final seco. Pero lo que más me llama mucho la atención es ese dulzor. Ese dulzor jamás lo había yo probado en una cerveza. Siento que sí es miel. Está excelente esta cerveza. De amarillaje, yo creo que... Con una hamburguesa, con... Algunas salchichas. Papas fritas. Y pues bueno amigos. Nada más que decir. Frost. Y pues bueno amigos. 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 Gracias por ver el video.